Estoy llorando no porque tenga el periodo ni nada así, arrancó su discurso la directora del ganador al corto documental Melissa Burton, Centro, y Raika Zbch y, Derecha, recogieron el Oscar de period. End of Sentence. Su discurso fue muy aplaudido en el Dolby Theater durante la ceremonia period. End of Sentence documenta el trabajo de un grupo de jóvenes mujeres en la India rural para instalar una máquina de toallas sanitarias y así combatir el estigma de la menstruación en esa cultura y mejorar la calidad de vida y la independencia de las mujeres en la zona. End of Sentence.